Indudablemente hay distintas formas de combatir o de prevenir la ansiedad. Una de ellas aparentemente es mediante la escritura, puesto a disposición de un taller accesible. Queremos conocer más sobre la escritura terapéutica y un taller que se brinda en El Dorado, donde hoy es nuestra casa. Así que está Magalí Fedraven cortada la cobertura y esta nueva propuesta que tiene la biblioteca de esta localidad. Adelante Magalí. Muy buenos días. En esta hermosa mañana me encuentro en la Escuela Provincial de Comercio número 19 en la Ciudad de El Dorado, con los alumnos del cuarto año de la escuela que están a punto de realizar un taller de escritura terapéutica brindado por la Biblioteca Municipal. Y es por eso que me encuentro con Roxana, quien es la tallerista que nos va a comentar de qué se trata este taller. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Roxana, como bien lo dijiste, Roxana Caro. Y este taller se trata más que nada de cómo aprender o brindar herramientas para que los chicos puedan redireccionar emociones. En realidad se trata de trabajar toda la parte interior y de autoconocerse. ¿Y cómo es que surge esta iniciativa para poder realizar este taller en las Escuelas de El Dorado? Bueno, esta iniciativa surge a través de que formo parte también de un taller literario de escritores de acá de la Ciudad de El Dorado, que se realiza en Monte Carlo. Y a través de ello, contactándome con Vale y planteándole el tema de las emociones y cómo venía trabajando con el taller de literatura, surge la idea de trabajar a través de la escritura terapéutica de forma artística. Que podamos trabajar las emociones de las personas brindándoles herramientas de cómo poder redireccionar eso que a veces nos cuesta tanto que son las emociones. ¿Y qué tipo de actividades ellas van a realizar en esta jornada? Bueno, en este caso les traje una actividad muy didáctica que es trabajar de forma primero individual, hacerles una pregunta, les traje algunas herramientas de trabajo, como por ejemplo algunas hojas cartulinas, simplemente con la escritura, a través de ellos expresarnos cómo se sienten. Vamos a trabajar un mapa de emociones. Bueno, en ese mapa de emociones ellas nos van a plasmar cómo se sienten hoy y a través de eso vamos a poder hacer una actividad grupal. ¿Y cuál es la importancia que a esta edad ellos puedan expresar sus emociones y sus sentimientos a través de la escritura? Bueno, yo soy mamá y para mí como mamá, no solamente como mamá, sino como persona, para cada persona es importante porque todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias, a diferentes avatares de la vida y tenemos que saber cómo vamos a reaccionar ante tales circunstancias. Entonces es de vital importancia que cada uno sepa manejar sus emociones porque no es lo mismo el hecho de manejar nuestras emociones cómo vamos a reaccionar ante, por ejemplo, un enojo de un compañero. Entonces, cómo reacciono yo, eso va a decir mucho de cómo yo me estoy sintiendo y cómo estoy pensando. Entonces es importante, no solamente de manera individual, sino también para la comunidad porque esto no solamente es una ayuda para los chicos, sino para los adultos, para aquellas personas que quieran sanar sus emociones. Muchísimas gracias, Roxana. Felicitaciones por esta maravillosa iniciativa. Y acá me encuentro con algunos de estos estudiantes que nos van a comentar un poco de con qué expectativas vinieron hoy. ¿Cuál es tu nombre? Cantero Maybel. ¿Con qué expectativas viniste a clases hoy? Aprender un poco más de lo que ya sé. ¿Y te gusta escribir? Sí, me gusta escribir. ¿Y tu nombre? Ramírez Yasmín. ¿Con qué expectativas viniste hoy? Dentro de todo, me gusta la clase de lengua, me gusta escribir y vine con muchas expectativas de aprender hoy, de hacer algo nuevo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Las dejo acá aprendiendo mucho más, escribiendo y plasmando todas sus emociones en el papel. Y a ustedes que están del otro lado, los invito a realizar esta actividad en este hermoso día que está perfecto para poder conectar todas nuestras ideas y plasmarlas en el papel.